El cine El cine ¡Qué lindo! La razón por la que estudié cine fue que desde pequeño me intrigó mucho la narración. Siempre me gustó la escritura y todas estas formas narrativas. Ya el cine llegó como de sorpresa a mi vida, pero sí tuve como esta inclinación a la narración. Lo que me inspira al hacer cine es la gente que me rodea, el entorno en el que vivo, la ciudad en la que me he desenvuelto toda mi vida. Anonymous intenta hacer una reflexión sobre la amistad. Son cuatro personajes que se reúnen todas las noches en un lugar que ellos han acogido como su hogar y están dándole la bienvenida a un nuevo personaje. Pollo, pero ganamos aquí. Anonymous ha estado seleccionado en festivales como el Seasons Paris Sings, un festival francés que se celebra en San Petersburgo, Rusia. Ha estado en el PLAF, en el Province Latinoamerican Film Festival en Estados Unidos, en la muestra de directores colombianos. También estuvo en la primera versión del Medellín International Film Fest como selección oficial, entre otros festivales nacionales. Y ahora corrimos con la suerte de estar seleccionados en el Río de Janeiro International Film Fest, festival que hace parte del estímulo automático del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Estamos inmensamente agradecidos con la iniciativa que tiene la Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes, con la muestra Cortos que van para Largo, Pilotos que van para el Aire, y con su nuevo estímulo de distribución que ganamos este año. Gracias a él pudimos enviar a los festivales más grandes del mundo bajo la asesoría del maestro Sokol Queray. ¡Gracias!